¿Qué es lo que dice la People del Norte del Sur? Hoy estamos con un nuevo video para el canal, esta vez con un nuevo desafío de Fortnite de la semana número 7 Este desafío consiste en visitar los 7 puestos de expedición en una sola partida, entonces como ven, este es el recorrido que yo les recomiendo Empezar en la zona nevada donde les marqué en el mapa, vamos a atravesar, vamos a seguir derecho obviamente, vamos a atravesar Esta zona del desierto solo tienen que sobrevolar por la zona de expedición y les contará Entonces aquí están las terceras zonas de expedición que tienen que sobrevolar, la cuarta la vamos a encontrar entre Templo Tomate y Sociedad Cibarita Vamos a seguir derecho y vamos a atravesar la que está en la montaña de Parque Placentero Vamos a seguir derecho nuevamente y vamos a sobrevolar la cesta que estaría justamente aquí cercana a la de Parque Placentero Vamos a cruzar a la izquierda para sobrevolar Tilted y vamos a aterrizar aquí en la última zona de expedición entre Socavón Soterrada y Tilted Towers Esta es la última zona de expedición en el mapa Y ya habríamos visitado las 7 zonas de expedición en una sola partida, muy facilito de hacer Este es el recorrido más fácil que yo vi para hacer y se los quise compartir para que lo hagan de una manera muy fácil y sencilla Suscríbete si te gustó, si este video te ayudó y te fue de utilidad más que nada Y déjame un buen like y nos vemos en un próximo video ¡Chau!